Desnúdate mi amor, olvídate de algo que te llamo De la piel, deja que tu instinto rompa esta ilusión Yo sé que tú lo deseas, como lo deseo Dios Desnúdate mujer, tú vas a ser infiel Bebe mis malas y mi vida, robaré tu santidad Cuento todo azul, servido sin sentido y sin razón Desnúdate mi amor, haces la pasión Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo La gente, que de mi mar, te invito Robaré tus años, mi amor Ay, amor Ay, amor Amor Amor